Con la participación de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, tuvo lugar en la gobernación de Santander un encuentro de trabajo en busca de modernizar las vías del departamento. En esta reunión hemos venido haciendo un seguimiento de no solamente lo que estamos haciendo, sino los nuevos proyectos de compromiso por Colombia, que son de alguna manera una inversión enorme y una apuesta del señor presidente Iván Duque y el gobierno nacional por la competitividad de Santander, donde ustedes de alguna manera están recibiendo la inversión en proyectos históricos que eran una deuda histórica y que este gobierno está sacando adelante. Ya varios están adjudicados, iniciando obra ahora en el mes de marzo, otros están en proceso de licitación, las inversiones en la vía Curos-Málaga, en todos los del Pacto Bicentenario que conectan con Santander. Creo que todo eso lo que demuestra es un compromiso de este gobierno con la competitividad de Santander. El gobernador Mauricio Aguilar Rutao destacó la importancia de este encuentro. Una grata visita de la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en la cual hicimos una mesa de trabajo con los diferentes sectores del sector, la ANI, con Magdalena, el propio INVIAS, en la cual queremos seguir mostrando los avances de las grandes obras de infraestructura, las inversiones que había venido haciendo el gobierno nacional y que conjuntamente con el departamento poder avanzar en materia de conectividad para generarle esa competitividad que tanto anhelamos en nuestro territorio. De esta reunión también participaron funcionarios de Cormagdalena y de la Agencia Nacional de Infraestructura.